¿Kerim, quieres otra? No, no, gracias. Mejor apaga eso, no va a ser necesario. Kadir está abajo, Yibenayna está con él. Rami está cuidando a Elif. Y papá está llamando a Australia. ¿Y tú? Yo estaba solo y aburrido. Hoy sentí pena por ayer. Sí, por su esposo de Alemania, ¿no? Es una pena. Tenía miedo. Nos miraba asustada como cuando fuimos a dejarla a la casa de Sammy. Es que su vida también es un infierno. ¿Y entonces? ¿Es mejor trabajar en casa? En circunstancias como estas es mejor. Estaré aquí hasta que acabe todo. Ya verás, acabará pronto. Sí, estoy de acuerdo. Y no va a ser para siempre. Todo estará muy bien después. Así es. Cuando atrapen a esos gusanos y a Mustafa, todo estará bien. Padmahul. ¿No te hizo daño de otra forma, cierto? ¿No te hizo nada más aparte de lo que ya me contaste? ¿Puedes decirme? Karim, me has preguntado eso mil veces y ya te lo dije. No me hizo nada más aparte de lo que te conté. ¿No quisiste hablar con la doctora sobre esto? No, no quise hacerlo. Mira, si hay algo que no quieres contarme, puedes... Simplemente no quise hablar. ¿Ni conmigo? Tampoco contigo. No es el momento, Karim, por favor. Todavía tengo miedo. Tengo miedo por ti. Tengo miedo por mi familia. No estaré tranquila hasta que lo atrapen. Sí, estaría. No estaré tranquila hasta que lo atrapen. 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 Gracias por ver el video. ¿Aló? ¿Estarás bien? ¿Sí? Sí, yo soy. ¿Qué? Te mejorarás por mí, Mustafa. Yo te amo. Te estaba esperando. Siempre te esperaré. Se lo agradezco mucho. Atraparon a Mustafa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!